Y en entretenimiento, edición especial llegará a Lafflin, Nevada el 19 de octubre. El primer festival cultural latino del Condado Clark celebrando nuestra cultura se llevó a cabo para reconocer la cultura y las vibrantes tradiciones de nuestras comunidades latinoamericanas el fin de semana en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Condado Clark con participación de decenas de personas que disfrutaron del evento y por supuesto la rica comida. Y más de 100.000 personas participaron de las celebraciones del fin de semana del Día de la Independencia de México en Las Vegas según Live Nation que tuvo a su cargo la mayor cantidad de conciertos con grandes artistas que año a año llenan los grandes escenarios de la capital mundial del entretenimiento.